En la pregunta número 43, la oración dice, los jóvenes soldados entraron en la selva. Estamos hablando directamente de la acción de ingresar a un territorio que, a ciencia cierta, tiende a ser hostil con gente que no es del lugar. De modo tal que el término mucho más apropiado para la idea de entrar en la selva por primera vez sería incursionar. Respuesta, incursionar.